La nueva entrega de Spider-Man es una de las películas más esperadas de este año, y hoy más que nunca se demostró, ya que al ser la preventa de los boletos de la cinta, las páginas de los cines más emblemáticos del país colapsaron. A pesar de que todavía no es la fecha de la reventa, ya que faltan algunos minutos, los fanáticos de La Hombre Araña ya han tumbado las páginas de Cinemex y Cinépolis. Hasta el momento, las empresas no han dado a conocer alguna publicación al respecto, por lo que los fans de Spider-Man No Way Home esperan una solución a este problema para obtener sus boletos.